112 años ininterrumpidamente de exposición rural. Yo creo que hay una superación constante más allá de los momentos que eventualmente pueden... Bueno, lógicamente de repente no estar todo lo bien, pero hay un crecimiento claro. Hay una integración cada vez mayor a todo nivel. El sector ganadero sigue fuerte, sigue pujante, sigue dinámico, sigue importante y sigue demandado. Sobre todo creo que por ahí pasa en gran medida esto, lo que es referencia en cuanto a la productividad del país está muy claro. Como ya he dicho, en la exposición del Prado se ha sabido hacer importante lo bonito. O sea que de alguna manera creo que por ese lado hay mucho para investigar. Y por otra parte, lógico, todo lo que es agroindustrial, comercial, y aparte educación, como también lo dijimos en la inauguración, creo que es un logro tremendamente importante. El hecho de poder estar participando con jóvenes, tantos jóvenes, hay que ver que son más de mil, los de tercer y cuarto año de liceo que van a estar participando durante tres días. Creo que eso ya habla de uno de los grandes objetivos que la asociación rural tiene, que es integrar a la población con el campo. Esta es una exposición, la principal muestra ganadera del país, y creo, sin temor a equivocarme, de que va a ser la principal muestra del país abierta al público. O sea que creo que lo que hay que hacer es disfrutarlo, aprovechar este entorno fantástico, un día hermoso hoy, un premio que está realmente muy, muy bueno. Y lo que me quiere es agradecer, los funcionarios, la prensa, que creo que también están pendientes y permanentemente al día. Como digo, creo que disfrutarlo al máximo, nos quedan 11 días para hacerlo, y bueno, creo que por ese lado está un poco el mensaje nuestro. Gracias.